El desierto. Pueden ir de las temperaturas más altas hasta las más bajas, y si estás expuesto, es poco probable que regreses. Desde el Valle de la Muerte hasta el Gran Desierto de Victoria. Estos son los 20 desiertos más mortíferos y peligrosos del planeta. Número 20. Valle de la Muerte. Ahora bien, ¿qué mejor lugar para comenzar en una lista de los más mortíferos y peligrosos que un lugar que literalmente tiene la muerte en su nombre? Ahora bien, la ironía del Valle de la Muerte en California es que algunas partes pueden estar bien si realmente eres inteligente al respecto. Quiero decir, después de todo, hay un parque nacional allí, y la gente lo visita todo el tiempo. Sin embargo, si sales del parque e intentas enfrentarte al desierto por tu cuenta, es probable que te conviertas en otra estadística de por qué este lugar puede ser tan mortal. Y por supuesto, deberíamos empezar por lo obvio. La temperatura en el Valle de la Muerte puede llegar a ser tan alta que técnicamente es el lugar más caluroso del mundo, especialmente durante los meses de verano. Y también tiene la temperatura más alta jamás registrada en la Tierra. ¿Cuál sería esa temperatura? Bueno, eso es 56 grados centígrados. Así que créeme, hace mucho, mucho calor. Y podrías freír y hervir a esa temperatura. Ahora, claro, hay algunas personas que pueden cuestionar ese récord de 2013, pero eso es científico. Rara vez pueden ponerse de acuerdo en algo. Otra razón para tener cuidado alier a este desierto es que es extremadamente seco. Esto puede parecer obvio, pero hay diferentes niveles de humedad en los desiertos. El Valle de la Muerte, rodeado de montañas, dificulta aún más la llegada y almacenamiento de agua. Si no llevas tu propia agua, podrías tener problemas. El nombre del lugar proviene de la fiebre del oro en el siglo XVIII, cuando la gente intentaba cruzar de Nevada a California en busca de riquezas, y muchos murieron en el intento. Los propios buscadores lo llamaron Valle de la Muerte. Aunque hoy en día no es tan peligroso debido a las advertencias, aún muere gente cada año por accidentes o falta de suministros. Así que, si piensas IR, quédate en un lugar seguro del parque para estar a salvo. Número 19. El desierto de Chihuahuan. Ahora me voy a quedar en América del Norte por un tiempo porque, si bien el Valle de la Muerte es fácilmente el más famoso o quizás infame de los desiertos en, en ese continente, no es el título más grande que se le otorgaría a este lugar, lo cual es difícil de pronunciar. Esto se debe a que este desierto tiene más de 518.000 kilómetros cuadrados de ancho. Ese es un desierto bastante grande, diría yo, en los Estados Unidos. Se extiende a partes de Nuevo México, mientras que Texas y secciones del sureste de Arizona también encajan en él. Además llega muy lejos en México, y cuando tienes un desierto que se extiende a lo largo de varios estados y países, bueno, no es exactamente algo que simplemente decidas cruzar, a menos que tengas un vehículo lleno hasta los topes de suministros. Y también estás potencialmente loco. La buena noticia es que si intentas cruzar este lugar durante el invierno, probablemente estarás bien, ya que puede haber una temperatura agradable durante esos períodos. Sin embargo, si intentas cruzarlo durante los meses más calurosos, sentirás el calor de la peor manera. No ayuda que en algunos lugares el desierto solo reciba unas 25 precipitaciones al año, por lo que no encontrarás mucho ahí fuera si te quedas sin agua. A pesar de las duras condiciones, hay mucha vida en este desierto, con hasta 3.500 especies de plantas, incluyendo casi una cuarta parte de las especies de cactus del mundo. Los hábitats distintivos incluyen bosques de yuca, playas, dunas de yeso y agua dulce. Dependiendo de la zona, podrías ver poca o mucha vida vegetal y animal. El desierto alberga muchos mamíferos como el venado bura, berrendo, javelina y zorro gris, con un total de 130 especies animales. Aunque los humanos tendrían dificultades para sobrevivir aquí, la vida siempre encuentra una manera. Número 18. El desierto de Sonora. Nos quedamos con América del Norte porque tiene muchos desiertos para destacar, incluido otro que se encuentra a caballo entre Estados Unidos y México. Y en este caso estaríamos en el desierto de Sonora. Pero ahí es donde entra en juego uno de los grandes giros, porque si bien es un desierto, también resulta ser uno de los con mayor biodiversidad del mundo. ¿Cómo funciona? Bueno, tiene un montón de biomas dentro de su espacio de 311 kilómetros cuadrados. Por ejemplo, hay una tundra, un bosque de coníferas, un bosque caducifolio, pastizales, chaparrales, áreas desérticas regulares y también hay matorrales espinosos, bosques tropicales y algo llamado comunidad ribereña. Este último no es técnicamente un bioma, pero simplemente lo agruparé para facilitarlo. Es casi un flaco favor llamar a este lugar desierto, en realidad cuando tiene todo este espacio con tanta diversidad. Pero a veces así es como funciona un desierto. Y también es por eso que es un lugar que tiene mucha vida silvestre. Allí se pueden encontrar más de 100 reptiles, 60 mamíferos y 350 aves, incluidas algunas especies realmente únicas. Pero no nos equivoquemos. Si bien hay mucha vida, no es fácil vivir allí. No importa en cuál de los biomas te encuentres, aún tendrás que lidiar con el increíble calor árido que puede devastarte durante todo el año. Además, en verano hay monzones. Sí, es el lado opuesto de la escala del nivel del agua con los desiertos. Si bien no sucede con regularidad, cuando el agua llega al desierto, literalmente puede arrastrar cualquier cosa a su paso porque simplemente no está acostumbrado. Así que tenga en cuenta las estaciones si va a visitarlo. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. El gran desierto de la cuenca. Técnicamente hemos estado en esta parte del desierto antes en este video porque el Valle de la Muerte está dentro del gran desierto de la cuenca, pero tuve que destacar esa parte debido a su prominencia y letalidad particular. Básicamente estoy haciendo un anuncio de servicio público con este video. Y de nada. ¿Qué tamaño tiene el gran desierto de la cuenca? Bueno, en los Estados Unidos, en realidad se extiende por muchos, muchos de los estados. En total, unos 500. KM2, lo cual es bastante grande. Pero al igual que otros desiertos de los que ya he hablado y de los que terminaré hablando más adelante, no es solo una losa gigante de arena lo que llamamos desierto. Son varias las cuencas que componen este desierto. Y eso significa que hay una gran cantidad de biodiversidad a lo largo del camino con patrones climáticos únicos. Por ejemplo, este es uno de los pocos lugares en los que hablaremos sobre dónde realmente cae nieve. Parte de la razón de esto es que el desierto tiene una altitud increíblemente alta en ciertos lugares. Y eso significa que en realidad es lo suficientemente alto y lo suficientemente frío como para que realmente caiga nieve. De hecho, el desierto de la Gran Cuenca es conocido como un desierto frío debido a su capacidad de tener nieve. Y para que conste, recibe más nieve que lluvia. Quiero decir, ¿realmente te diste cuenta de que la Antártida también está clasificada como desierto? Todo esto conduce a un problema muy especial que las personas tendrán si intentan desafiar este desierto. Tiene picos que pueden superar los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y eso significa que si subieras a esos lugares, tendrías muy poco oxígeno para respirar y de hecho podrías morir si no tienes cuidado. No es solo el calor lo que te puede afectar en un lugar como este. Hay otros factores que debes considerar, pero sé inteligente y considera no ir a ningún desierto. Número 16. El desierto de Gobi. Ahora vamos a dirigirnos a Mongolia para hablar sobre el sexto desierto más grande del mundo, el desierto de Gobi. Pero, ¿qué tamaño tienes que tener para ser el sexto más grande? Bueno, ¿qué tal 1,3 millones de kilómetros cuadrados? Es tan grande que se extiende hasta Mongolia y China. Alrededor del 5% de la región es arena y el desierto está lleno de montañas, acantilados, rocosos y cañones. Las tormentas de arena son comunes en el desierto y el clima extremo, como sequías e inviernos duros, también son bastante comunes. Y no querrás participar en ninguno de ellos si decides pasear por allí. Si no has visto ninguna película sobre el desierto recientemente, las tormentas de arena pueden ser increíblemente violentas y si no tienes cuidado, terminarás perdido en las arenas cegadoras o incluso enterrado vivo. Y sí, en realidad es posible, pero empeora. ¿Recuerdas que dije que tiene inviernos duros? Mongolia tiene ese problema con varias de sus principales ciudades, entre las que también se incluye su capital. Pero con el desierto de Gobi, la temperatura se ha desplomado hasta menos 40 grados centígrados. Entonces sí, este es otro desierto frío. ¿Realmente necesitas más razones para no ir allí? ¿Qué tal la vida salvaje? No solo encontrarás perros salvajes, también encontrarás muchas serpientes que están más que dispuestas a morderte, incluidas una víbora y víboras. Entonces, si te sientes valiente o incluso un poco maníaco, este puede ser el lugar para ti. Pero una última cosa. El desierto está tan despoblado que las únicas personas que viven allí son nómadas. Y se dice que en el desierto hay 3 personas por kilómetro cuadrado. Número 15. El desierto de Atacama. Aquí estamos en el desierto de Atacama en Chile, justo en el límite con el Océano Pacífico. Irónicamente, es un desierto mucho más pequeño en comparación con el de Mongolia, ya que solo tiene unos 105.000 kilómetros cuadrados. Pero eso tampoco significa que debas adentrarte en él, porque sigue siendo un lugar peligroso. Por ejemplo, a diferencia de los últimos desiertos que les he mostrado, este no es un desierto frío. En realidad, es un desierto lleno de anfitriones. Y también es uno de los desiertos más secos del mundo. Recibe menos agua que ciertos desiertos que son conocidos por no recibir absolutamente nada de agua. Y si piensas en eso, de alguna manera también es un desierto de niebla. No entiendo nada de lo que acabo de decir. Recibe ciertas corrientes de aire que lo obligan a tener este tipo de condiciones. Y si deseas tener aún más pruebas de lo árido que es el lugar. Bueno, ¿qué tal esto? Su terreno es tan ajeno al de otras partes de la Tierra que se utiliza para entrenar a los astronautas para prepararse para Marte. Sí, el mundo cree que el desierto de Atacama es un terreno y un estilo similar a la superficie de otro planeta. Y eso puede considerarse de otro mundo. Si bien hay personas y animales que viven en este desierto, algunas partes son tan áridas que en realidad no puede existir nada allí. Entonces, si las plantas y los animales pueden sobrevivir en otras partes y no pueden vivir en otras, ¿qué posibilidades te ofrece eso? Número 14. Desierto de Mojave. El desierto de Mojave quizás sea uno de los desiertos más famosos de todos los Estados Unidos. De los principales que se encuentran en América del Norte, Mojave es el más pequeño, pero aún cubre 124.000 tierras, por lo que todavía es un terreno accidentado que cruzar. Además, es otro lugar extremadamente caluroso y desolado, por lo que no es algo en lo que debas entrar a la ligera. Ah, ¿y recuerdas antes cuando hablé del Valle de la Muerte? En realidad, eso es parte del Mojave. Es uno de sus valles litorales en el lado norte, lo que significa que Mojave tiene algunas de las temperaturas más altas jamás registradas en la Tierra. Sin embargo, hay un giro en esta historia. Verás, si bien el Mojave es peligroso, también tiene las condiciones perfectas para ciertas pruebas e intentos de récord mundial. El terreno ya no es perfecto para correr. Y si recuerdas el programa de cazadores de mitos, en realidad salen repetidamente al Mojave para hacer varios experimentos porque podían hacer todo tipo de locuras sin dañar a nadie. Esto incluyó incluso su primer mito del error, que fue el vehículo cohete jato. Esto demuestra que incluso los lugares más mortíferos tienen su utilidad. Número 13. El desierto árabe. El desierto árabe es uno de los desiertos más grandes que existen, con una extensión de aproximadamente 2,3 millones de kilómetros cuadrados. Ahora, para poner en contexto, se podría poner todo el país de Francia en ese desierto y todavía tener espacio para unos tres más. Frances. Así de grande es realmente el desierto. De hecho, en cuanto a tamaño y escala, es en realidad el segundo desierto más grande que existe. Y como muchos de los otros desiertos de los que ya he hablado, este es cierto en el sentido de que las precipitaciones son increíblemente escasas y en ocasiones absolutamente inexistentes. Sin embargo, también puede tener temperaturas bastante bajas, lo que incluso puede provocar la formación de rocío en la arena. Puede haber tanto viento que se forma una enorme tormenta de arena. Depende simplemente del día. Y la ironía de todo esto es que esta región es legendaria por algunas de las cosas que produjo. Eso también incluye a los increíblemente duros pueblos árabes que sobrevivieron en estas condiciones y los caballos que nacieron aquí y que pudieron resistir el sol del desierto. Hasta el día de hoy, el caballo árabe es una de las razas de caballos más veneradas y buscadas en todo el mundo. Número 12. El desierto del Sahara. Ahora vamos a viajar a África por primera vez para hablar sobre el enorme, extenso e increíblemente mortal lugar conocido como el desierto del Sahara. Sin embargo, también hay que señalar que, en términos científicos, no es realmente el desierto más grande que existe porque los desiertos fríos del Ártico y la Antártida son en realidad más grandes. Pero si hablamos de verdaderos desiertos de arena, este es el jefe. Sobre todo porque cubre más de 9 millones de kilómetros cuadrados. ¿Te gustaría adivinar todos los países que podrían caber en este desierto? Bueno, aquí tienes una pista. Son muchos de ellos. De hecho, la extensión de kilómetros cuadrados podría igualar a China o incluso a Estados Unidos. Entonces, sí, un gran desierto. Y como probablemente todos sabréis por los programas de televisión y las películas, hace mucho, mucho calor. La temperatura más alta jamás registrada allí fue de 58 grados centígrados. Y tiene un promedio de más de 30 grados centígrados en términos de lluvia. Hay algunas partes que sólo recibirán 2,5 litros de agua en todo el año. E incluso con todo este espacio mortal en este lugar, hay belleza que contemplar. Las legendarias dunas de arena del Sahara han inspirado muchas cosas, incluida cierta franquicia de películas que está renaciendo. Y hay muchas especies de animales y plantas que realmente las consideran su hogar. Aún así, probablemente no quieras ir allí a menos que tengas una muy buena razón. E incluso entonces es posible que lo estés presionando. Número 11. El desierto de Taklamacán. Ahora, acabo de mencionar a China, así que ¿por qué no ir allí para hablar sobre su desierto más grande y mortífero? En este caso, ese sería el desierto de Taklamacán. Y iré directo al grano porque hace tanto calor que gran parte de su enorme espacio es árido y está lleno de nada más que arena y rocas calientes. Es también por eso que tiene registros de temperatura que casi baten récords si no los rompen por completo. Dependiendo de con quién hables, algunos animales peligrosos que habitan este desierto incluyen lobos, serpientes venenosas y jabalíes. Y dado lo escasos que son los alimentos y el agua, no les agradará que estés cerca porque podrías ser un enemigo que intenta obtener su suministro o simplemente podrías ser una comida sabrosa que han estado anhelando. Por un momento. Entonces, con más de 320. Arena, rocas, calor y muerte, puedes entender por qué creo que no deberías ir allí. Realmente solo estoy tratando de ayudarte a mantenerte con vida. Número 10. El desierto de Karakum. Sabes que estás en un desierto sin fin cuando esa vasta extensión llena aproximadamente las tres cuartas partes del país en el que te encuentras. Tal es el caso del desierto de Karakum en Turkmenistán, un lugar tan árido y vasto que parece no tener fin a la vista. Dado que abarca 350.000 kilómetros cuadrados, este dato te da una idea clara de que el país mismo no es mucho más grande en comparación. Este desierto es conocido por sus condiciones extremas, caracterizadas por veranos largos, calurosos y secos que parecen interminables. Sin embargo, el invierno trae consigo un cambio notable. Las temperaturas pueden ser más frescas, aunque aún pueden escalar hasta los 34 grados centígrados en los días más calurosos. Además de su clima extremo, el desierto de Karakum alberga una de las curiosidades más inquietantes del mundo. El cráter conocido como Hell's Gate. Este cráter arde continuamente y ha sido apodado la Puerta del Infierno debido a su apariencia y al fuego perpetuo que emana de su interior, lo que añade un aire de misterio y asombro a este ya impresionante desierto. ¿Te imaginas estar en un lugar tan inhóspito y además, tener una puerta de entrada simbólica al infierno? ¿No? Es algo que definitivamente añade un toque de aventura y peligro a la experiencia de explorar el desierto de Karakum. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 9. El desierto de Kislakum. Cuando escuchas que es el decimoquinto desierto más grande del mundo, puede que no te impresione mucho al principio. Sin embargo, cuando consideras que tiene 298 habitantes, sería muy reacio a llamarlo pequeño por cualquier motivo. Este desierto es vasto y extenso, y su tamaño supera incluso al de ciertos países, lo que lo convierte en un lugar imponente. No solo eso, sino que también representa un peligro real para aquellos que se aventuran en su interior, ya que las condiciones extremas pueden ser mortales. Además de su tamaño y peligrosidad, este desierto tiene un giro interesante en el sentido histórico. Formaba parte de la famosa Ruta de la Seda de Asia, una red de rutas comerciales que conectaba el este y el oeste. Muchos comerciantes y aventureros se atrevieron a cruzar este desierto en busca de las riquezas que prometía. ¿Qué tipo de riquezas? Preguntas. Bueno, este desierto albergaba recursos valiosos como oro, gas natural, petróleo, plata y aluminio. Todos estos recursos eran extremadamente valiosos tanto en el pasado como en la actualidad, y su explotación prometía grandes ganancias. Por lo tanto, puedes ver por qué el lugar tiene un gran significado para la gente de Asia Central. No solo era un punto crucial en una de las rutas comerciales más importantes de la historia, sino que también ofrecía la promesa de riquezas inmensas. Fue un desierto que, al final, les abrió muchas oportunidades y riquezas a aquellos que se atrevieron a explorarlo y explotarlo. Su legado perdura hasta hoy como un símbolo de la riqueza y la aventura en el corazón de Asia. Número 8. El desierto de Namib. Ahora, nos dirigiremos nuevamente a África para hablar en detalle sobre lo que se conoce como el desierto más antiguo del mundo. Al escuchar esto, quizás hayas pensado inmediatamente en el Sahara, pero sorprendentemente, el desierto más antiguo es el Namib. Y aunque no se puede determinar con exactitud durante cuánto tiempo ha sido un desierto, las mejores estimaciones científicas lo sitúan en al menos 55 millones de años. Este periodo de tiempo es increíblemente largo, sobre todo para un lugar que básicamente ha sido poco más que arena durante toda su existencia. Además de ser uno de los desiertos más antiguos, el Namib es también uno de los lugares más áridos del planeta. Apenas recibe unos pocos centímetros de lluvia al año, lo que hace que su flora y fauna sean extraordinarias dado el entorno hostil. Sin embargo, y casi en contra de la lógica, el Namib experimenta alrededor de 180 días de niebla al año. ¿Tiene eso algún sentido? La niebla proporciona una fuente vital de humedad para las plantas y animales que han aprendido a adaptarse a estas condiciones extremas. A pesar de su inhóspito ambiente, el desierto del Namib alberga una sorprendente variedad de vida silvestre, incluidos leones, rinocerontes y elefantes. También hay especies únicas como el escarabajo de la niebla, capaz de recolectar agua de la niebla matinal. Las extensas y móviles arenas del Namib han enterrado pueblos enteros. Sus condiciones extremas lo hacen un lugar de fascinación y misterio, mostrando la resistencia de la naturaleza y las adaptaciones de los seres vivos. Número 7. El desierto antártico. Ahora, como mencioné anteriormente, profundizaré en este tema. El desierto antártico se encuentra dentro del continente helado de la Antártida y, por lo tanto, se clasifica técnicamente como un desierto. Esto se debe a las características del terreno y a las condiciones climáticas que lo definen como un desierto, aunque esté cubierto de nieve en lugar de arena. Y aunque algunos de ustedes puedan argumentar que he exagerado la peligrosidad de los desiertos mencionados anteriormente, permítanme aclarar que no lo he hecho. No hay duda de que si te aventuras en el desierto antártico sin la preparación adecuada, tu vida estará en grave peligro. Digo esto porque las condiciones en este lugar pueden volverse extremadamente frías, debido al viento, la nieve y el hielo que lo rodean. Puedes sufrir hipotermia en menos de 30 minutos si no estás adecuadamente protegido. Además, mencioné que las temperaturas pueden bajar hasta menos 90 grados centígrados. Esto es una realidad en este entorno hostil. Y no olvidemos la enorme extensión de esta tundra ártica que cubre aproximadamente 13,6 millones de kilómetros cuadrados. En un lugar tan vasto y desolado, encontrar ayuda es prácticamente imposible. Considera también que la fauna y flora son prácticamente inexistentes, lo que hace aún más difícil la supervivencia. En resumen, el desierto antártico es uno de los lugares más inhóspitos y mortales del planeta, y aventurarse en él sin la debida preparación es una sentencia de muerte casi segura. Número 6. El desierto de tabernas. Ahora me voy a los desiertos más cálidos, porque el de la Antártida era simplemente deprimente. De hecho, nos iremos a España, donde hablaremos del desierto de tabernas. Lo que hace que este sea mucho mejor que algunos de los otros que les he mostrado es que es bastante pequeño, de hecho solo alrededor de 280 millas cuadradas, lo cual es francamente insignificante en comparación con los otros que hemos discutido. Y ahí es donde voy a dar un giro más positivo porque este lugar no solo es popular, sino que en realidad es un destino turístico. Se ha utilizado en múltiples programas de televisión y películas, lo que incluye su uso en múltiples ubicaciones en la adaptación de Game of Thrones de HBO. Este está ubicado en la provincia española de Almería y en realidad es el único desierto de Europa. El paisaje árido se caracteriza por lechos de ríos secos, montañas escarpadas y vastas llanuras. Y sorprendentemente también alberga una variedad de flora y fauna adaptada a su entorno. Como dije, es un destino turístico y los visitantes pueden explorar su terreno único que también incluye formaciones de piedra caliza y cañones y aprender sobre la importancia cultural y geológica del lugar. Se están realizando esfuerzos de conservación para proteger su frágil ecosistema y al mismo tiempo promover el turismo sostenible dentro de la región. Número 5. El desierto de Simpson El desierto de Simpson es uno que puedes encontrar en Australia, un lugar conocido por ser árido y caluroso en ciertos lugares. Así que tener un gran desierto no es tan exagerado en absoluto. Es el cuarto desierto australiano más grande con una superficie de más de 176.000 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en una vasta extensión de tierra que parece no tener fin. Lo más curioso de este lugar es que tienen dunas de arena paralelas que en realidad están sostenidas por la vegetación local. Estas dunas, que se extienden por cientos de kilómetros, crean un paisaje impresionante y único. Es todo un sitio digno de admiración. Como puedes ver, algunas de las dunas pueden superar los 40 metros de altura, lo que las convierte en verdaderas montañas de arena. Entonces, si bien explorar este lugar puede ser divertido, también debes tener cuidado si terminas yendo allí, ya que las condiciones pueden ser extremas y desafiantes para los visitantes no preparados. Número 4. Desierto patagónico Ahora nos dirigimos a Sudamérica, donde nos encontramos en Argentina, un país conocido por su rica cultura, historia y paisajes impresionantes. En particular, Argentina alberga el desierto patagónico, que se distingue por ser el octavo desierto más grande del mundo, con una vasta superficie de más de 673.000 kilómetros cuadrados. Este espectacular desierto, al igual que otros en América del Sur, está rodeado de importantes monumentos naturales. En este caso, el desierto patagónico está atrapado entre la majestuosa cordillera de los Andes y el vasto océano Atlántico. Igual de interesante es el hecho de que frente a la costa del desierto se encuentra un archipiélago de islas, lo que añade una capa adicional de belleza y misterio a la región. Sin embargo, a pesar de que este lugar tiene la capacidad de absorber la humedad en algunas ocasiones, es conocido por ser bastante frío. Muchos atribuyen este clima frío a la proximidad del desierto a la Antártida, lo que influye significativamente en su temperatura. De hecho, la temporada de invierno en esta región es especialmente prolongada, abarcando unos siete meses al año, lo que resulta en un entorno desafiante pero fascinante para quienes lo visitan. Número 3. El desierto de Tar Cubre grandes extensiones de India y Pakistán, lo que ayuda a resaltar su vasto tamaño de 200 kilómetros cuadrados. Este desierto es notable no solo por su extensión, sino también por su densidad de población. La razón por la que quería hablar de este en particular es que, a diferencia de literalmente todos los demás desiertos de los que he hablado hasta ahora, este tiene una gran comunidad de personas viviendo en él. Hay unas 80 personas por kilómetro cuadrado, lo que lo convierte en el desierto más poblado del mundo. Esta densidad de población es sorprendente y única en comparación con otros desiertos. Además, se afirma que hace unos 5.000 años había múltiples civilizaciones avanzadas que vivían en estas áreas desérticas. Estas civilizaciones antiguas, aunque obviamente ya no existen, demuestran cómo las culturas antiguas estaban dispuestas a establecerse y prosperar en casi cualquier lugar, incluso en condiciones desérticas extremas. Estas antiguas civilizaciones dejaron atrás vestigios arqueológicos que aún fascinan a los investigadores y arqueólogos de hoy en día. Por ello, son decenas las especies de animales que viven en este desierto, adaptándose a las duras condiciones climáticas. Entre ellos se encuentran toros, gacelas e incluso cierto tipo de gatos. La diversidad de la fauna en este desierto es impresionante y muestra cómo la vida puede adaptarse y florecer en ambientes aparentemente inhóspitos. La coexistencia de humanos y animales en este desierto crea un ecosistema único y dinámico que continúa siendo objeto de estudio y admiración. Número 2. Desierto de Kabir. Irán es un país que la mayoría de la gente asociaría con arena, un elemento característico de su paisaje, por lo que no sorprende que tengan su propio desierto. En este caso se trata del desierto discontinuo de Kabir, una vasta extensión árida que abarca más de 77.000 kilómetros cuadrados. Aunque en realidad no es el desierto más grande que existe, como ya he demostrado, no es necesario que un desierto sea inmenso para ser mortal. Este desierto presenta diversos peligros para quienes se aventuran en él. Por ejemplo, hay múltiples marismas y platos que pueden ser extremadamente dañinos si no se tiene el cuidado necesario, ya que están literalmente llenos de agua salada, lo que significa que no es potable y puede ser peligrosa para los viajeros. Además, las altas temperaturas y la baja humedad que caracterizan este desierto provocan una vaporización extrema, que deja las marismas y terrenos fangosos con grandes costras de sal. Esta acumulación de sal no solo transforma el paisaje en un terreno hostil, sino que también realmente ayuda a aumentar la temperatura, creando un ambiente aún más inhóspito. La combinación de estos factores hace del desierto de Kabir un lugar fascinante pero a la vez peligroso, que requiere de gran precaución y preparación para ser explorado adecuadamente. Número 1. El gran desierto de Victoria. Australia es conocida por sus puntos de acceso en todo el país, especialmente a medida que se aleja de la costa. Y junto con el gran desierto de Victoria, es el más grande de su tipo en el país, por lo que si vas allí sin estar preparado, probablemente morirás. ¡Qué divertido! En total, tiene una superficie cercana a los 349.000 kilómetros cuadrados, pero dentro de esa zona hay varios biomas donde todo tipo de vida silvestre campa a sus anchas. De hecho, la población de reptiles y su diversidad es uno de los principales atractivos del gran desierto de Victoria. Por eso el lugar está tan fuertemente protegido por el gobierno australiano. En la actualidad, casi un tercio del desierto cuenta con protecciones gubernamentales para garantizar que los animales y otras formas de vida no se vean amenazados. Quizás pienses que es extraño que un desierto reciba tales protecciones, pero hay que proteger la vida natural donde quiera que se encuentre. Todo eso proviene de los desiertos del mundo y de por qué son tan peligrosos. ¿Cuál de estos desiertos no vas a visitar? ¿Y cuál te fascinó más? Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!